¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 28 de Styx, Master of Shadows. Están ejecutando a esas pobres personas que no han hecho nada. Tengo que decir que he muerto un par de veces por aquí. He tenido que reiniciar esto, ya que evidentemente si muero y he muerto al principio de todo, pues digo, pues lo hago bien y reinicio. No voy a hacer el vídeo en plan chustero y lo reinicio. He muerto por esta zona aquí, más o menos. Me voy a matar. ¡Uf! He llegado. Aquí normalmente siempre me detectan. Pero ¿qué tal? ¡Oh, damn! Vale, o sea, ha sido una putada. Pero no pasa nada porque yo me meto aquí dentro, o sea, metete Styx y no pasa nada. O sea, ¿ves? El elfo pasa de mí un poco. Bueno, a ver. Pasa de mí porque no se puede meter por ahí. Porque si no iría detrás de mí hasta matarme al hijo de puta. Recordemos que estos elfos son unos cabrones y detectan... Detectan nuestro olor, ¿sabes? Nuestro sudor. ¿Ves? Cago en la polla. Hostias. Estoy bien aquí, ¿no? Aquí no me ven, no me escuchan, no me huelen, no me... Sube, sube, sube. Entre más arriba, menos huele esa mierda. Estos tíos nos detectan por... nos detectan por el olor, tío. Son los putos amos, no son como los humanos que nos tienen que ver para... ¿Dónde cojones me acabo de meter yo? ¿Dónde estoy? Que los humanos necesitan verte. O sea, yo... Que los matan súper fácil. Pero que está... Es que los matan de un golpe. Y encima llevan armadura. Que no le dan el golpe, se lo daban a la armadura, tío. ¡Qué hardcore! A ver, necesito... Bien. Por acá vamos bien. ¡Uh! Me he hecho un bañito, ¿eh? Ya dejo de oler a mierda. Así que ya no deberían detectarme. Te imaginas que fuera así de fácil, ¿no? Yo me acuerdo de esta estatua. ¡Oh! Podría defecar encima de su calva. ¡Oh! ¿Quién coño está peleando aquí, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Baja! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes que subir! ¡Ah, no! No pasa nada. El tío se fue. ¡Picha! ¡Hostia, qué cuadro más feo, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Sí. A ver, ahora... Volvemos aquí. Hacia el corazón. Oye, esta zona mola. Está llena de plantas, así muy... Muy guay. ¡Joder! Creo que por aquí podemos subir, eh. Sí. El tío bajó. Sí, el tío bajó. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí. ¡Joder! ¡Celo! ¡No me hagas eso! Recordemos que es celo y no es tix, eh. No nos confundamos. Hacia el corazón. Podría ser que... Esta puerta está cerrada. Por lo tanto, los elfos no han pasado por aquí. ¡No me jodas! Tío. Adai, ¿por qué no has guardado? ¿Por qué no has guardado, Adai? ¿Por qué no has guardado? ¿Ves? Si es que... Si es que se me olvida, tío. Se me olvida y me la lía, tío. Me la lía. Agárrate, la madre que te parió, eh. Dios, si hubiera muerto ahí, es que... Me hubiera cagado otra vez en la mierda, tío. En la mierda. Por aquí no hay elfos. La puerta esta impide que pasen por aquí. Así que estamos en... Izquierda, zona de elfos. Derecha, zona de humanos. Interesante. Bueno, aquí... Ah, mira. Dos canarios. Aquí estamos en zona de humanos y no nos detectan por el pestazo que echamos. A ver qué hay por aquí. Vale. Creo que voy a seguir por aquí. ¡A por ellos! No pasa nada. No pasa nada. Para eso sirve... El guardar. Para poder cargar cuando pasan estas movidas. ¡Hostias! Vale. Bien. Podemos continuar. Perfecto. Esta vez no la pifiaré. Saltaré correctamente. No os preocupéis. Ahora sí. Perfecto. Si no me equivoco, esta es la penúltima misión de todas. O sea... La próxima... Será... No estarán viniendo, ¿no? No, están ahí quietos. Cuidado con la... Con la Nimbus 2000 esta. Que me la lía, me la lía. ¿Ves? Los canarios son muy majos. No... No se ponen a delatar mi posición ni nada. Son buena gente. Espérate. Voy a guardar otra vez porque... Porque voy a hacer lo mismo que... Lo mismo. O sea, voy a saltar. ¡Sí! ¡Celo! ¡Celo es un crack! ¡Celo! No es tics. ¡Celo es un crack! Somos un crack. ¡Hostias! Yo tengo que ir ahí. A lo de Quervilus. ¿Os acordáis, no? Hace un par de... Un par de... Un par de... Un par de vídeos buenos. Insisto en un par porque son más de un par. Son bastantes. Tuvimos que ir ahí. Deduzco que este tío no se va a mover, ¿verdad? ¡Olé! ¡Olé! ¡Abrete, ábrete tú que me la lía! Te queda. Pringado. ¡Hostias! Explota. Gracias. ¿Pero qué coño es ese bicho ahí? Bueno. Esta parte la vamos a hacer como siempre, ¿no? Como la última vez. Ostras, que hay otro... Hay otro esqueleto ahí a la izquierda, ¿eh? Me cago en la leche. Vale. Aquí. 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 Esqueleto. Tranquilito, ¿eh? Es que se está acercando. Se está acercando. Bueno. Él y yo vamos a tener un problema. ¡Él y yo vamos a tener un problema! ¡Me cago en la puta! Vale. Salté en las correctas. Salté en las correctas. Sí. A ver. Esta, esta. Esta. Eh... Esta. No era esa. Pues no. No era esa. Me equivoqué. Tenía que haber guardado cuando maté a la calavera, tío. A la segunda calavera. Ahora va a estar ahí tocándome las narices otra vez. Y a lo mejor no tenemos tanta suerte como antes. Y esta vez sí que me mate. Aquí. Dios, es que me va a atacar. ¡Atácame ya! Por favor. ¡Atácame ya! Eso. ¡Atácame! ¡Uh! ¡Ah! Esta vez me hizo pupa. Me cago en la leche. Pues no guardo. Anda. Anda que le den. Aquí. 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 ¡Joder! Es que lo de antes me asustó, ¿eh? No me esperaba que me atacaran los bichejos. Los bichos, no. Hostia, perdón. Las lanzas. Porque eso eran lanzas. Eso no eran flechas, por el amor de Dios. Era así de grandes, por lo menos. Bueno, a ver. Te pongo así de grande porque si lo pongo así no me ves la mano, ¿no? Bueno. Te lo pongo así. Refiriéndome a que son muy, 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 muy grandes. Eran grandes, coño. A ver. Tengo que saltar a esta. Aquí. Y aquí. Ya está. Aquí hay una poción, güey. Bien. Tómatela. Y... Bien. Tenemos todas. De nuevo. Todas. De nuevo. El sistema espiado instalado por Quirber es para Barrowman. Se ve como el d*** que lo inventó. Vamos a ver. El principal ducto. El que escucha al árbol. Olé. Espera. ¿Estoy subiendo dando vueltas? Bueno. Vamos a dejar al señor Celo que suba ese conducto dando vueltas sobre sí mismos. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale al like. Y os recuerdo que el próximo vídeo, a priori, y aparentemente será el último. Hasta la próxima, campeones. Adiós. Con el corazón. avorte. Altyaz. No. Gracias por ver el video.